...político, en este caso del ex reo Antauro Humala, que continúa haciendo campaña, pese a que es su partido, esta Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros, ha sido declarado ilegal por el Poder Judicial en primera instancia. El señor Antauro Humala continúa haciendo campaña por distintas regiones. Esta vez, desde Tumbes, se ha referido a la defensa que ha hecho Josué Gutiérrez, defensor del pueblo, quien hace algunos días lo defendió a capa y espada, dijo que el Poder Judicial se había equivocado en declarar ilegal a su partido y le mostró incluso su respaldo. Vamos a escuchar lo que respondió Antauro Humala. Entonces, nosotros estamos confiados que no va a pasar nada, porque es una leguleada. Y la Defensoría del Pueblo ya salió a poner las cosas en sitio, diciendo que esto es un abuso. Entonces, la Defensoría del Pueblo ya le pinchó la llanta a la Fiscalía. Es decir, por ahí no tenemos ninguna preocupación. Me parece que la Defensoría del Pueblo y Antauro Humala caminan de la mano hoy en día. Algo verdaderamente insólito. El Defensor sale en defensa de un ex-reo, de una persona que lanza propuestas radicales, extremistas, que van contra los derechos humanos que justamente el señor José Gutiérrez debería defender. Pero más bien sale a defenderlo. Claro. Pero aquí la polémica era porque luego nos enteramos de que el hermano de José Gutiérrez, pues es militante de este partido, Antauro. Así es. Todo queda en familia, parece Pau, en este caso que involucra Antauro Humala y el Defensor José Gutiérrez. Vamos a...